No se prevé emitir alerta de emergencia por lluvias en los próximos días, aseguró el director de Protección Civil, Luis Amaya. Esto debido a la disminución de precipitaciones que está siendo influenciado por el fenómeno del niño. No hay en el corto plazo ninguna posibilidad de decretar alguna alerta. Obviamente todo lo que tiene que ver con la dinámica hidrometeorológica es muy, pero muy errática. A no ser que tengamos algún evento extraordinario, no siempre cabe la posibilidad. En cuanto a la ola de calor, hay que recordar que el país, así como todo el mismo centroamericano, está siendo ya afectado por el fenómeno del niño. Eso en algún momento lo que provoca es que haya una reducción sustancial de lluvias. Sin embargo, Protección Civil ya se encuentra monitoreando zonas vulnerables y carreteras propensas a reportar movimiento de laderas. En el cantón El Brazo, en la carretera sobre el litoral, ese es un punto crítico. La carretera de Los Chorros es otra de las carreteras y ustedes ahora mismo pueden identificar todo el trabajo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas y el FOBIAL a fin de reducir el riesgo de movimientos de laderas. Según el plan invernal de la institución, son más de mil sectores que se encuentran vulnerables a deslizamientos e inundaciones por lluvias, lugares donde viven más de un millón de salvadoreños. Con imágenes de Carlos Klee, Carla Araniva, Noticiero Hechos.